¡Suscríbete! 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 ¡Virgo! ¡Virgo! Acá la envolví porque tiene mucha grasa Me avance ya el cuero No va a levantar el auto Yo creo que vos lo estacarías por el foco No va a andar ese El foco dejá ahí El foco dejá ahí porque se va a estampar en el foco ¡Vá a terminar otra vez! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! A ver Nachito, probalo Nachito ¡Pará! 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 ¡Que doble! ¡Pará! 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 ¡Ha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Sale ahí, frío! ¡Ey! ¡Me quemé el culo, boludo! ¡Empujá, empujá! Ponelo en D4 y soltá el freno nomás ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Metele, metele, metele! ¡No! ¡Tiene un estrucho!